Ser mamá y de muchos hijos a uno le forma y le obliga a estar atenta a muchos detalles, a muchos temas a la vez, a muchos intereses de personajes distintos a la vez y eso de alguna manera yo creo que se transfiere a la labor también profesional de tener que gestionar al mismo tiempo más de un proceso que son muy distintos los procesos uno y de otro y estar inventando también soluciones desde mi perspectiva y mi desafío personal es educar en lo que es el feminismo porque hay mucha mitología respecto de eso hay mucha ignorancia respecto de lo que es el feminismo en sí y mi labor en este espacio que es la academia es cambiar un poquito esa mirada permitir el diálogo naturalizado sobre estos temas que son sumamente relevantes a nivel social y dejar de ver el feminismo como casi un partido político lo cual no es yo creo que los anhelos de todas las mujeres más aún las mujeres que tenemos hijas es que esto deje de ser un tema que el día de mañana no tengamos inseguridades no tengamos necesidad de saber cuál es el protocolo de denuncia de abuso eso no sea un tema yo espero que mis hijas no tengan que hacer ninguna lucha de conquista no tener que hacer una tarea diez veces para que los otros se la validen no tener que preocuparse por su condición femenina de salir libremente a trotar a las siete de la tarde etcétera miles de otras preocupaciones que todavía están implícitas porque somos mujeres y que ojalá algún día sueño no exista